Vamos a ir con alguna de las noticias en el ámbito regional y en esta oportunidad Tancacha, el fin de semana se realizó los festejos por los 105 aniversarios. Hemos comenzado el fin de semana con puro fiesta. El día domingo estuvimos en la elección de la nueva reina de la localidad de Tancacha en un baile popular que se realizó en el Club Deportivo Huracán. Y estas son las nuevas reinas que van a estar representándonos durante un año. La primera princesa es María Morena Galfré que representaba al Club Deportivo Huracán. La segunda princesa a Yerén Galfré, juzgado de falta. La Miss Elegancia Martina Ávila que representaba al Hospital Municipal. Miss Infantía Esmelda Marín, el Departamento de la Mujer. Y la nueva reina de Tancacha es la señorita María Virginia Sánchez que representaba el Instituto Manuel Belgrano. Esto se realizó el domingo con un baile popular en el Club Deportivo Huracán. Para cerrar este informe vamos a escuchar la palabra de la actual reina de Tancacha, la señorita María Virginia Sánchez. Buenas noches, ¿cómo estás Rafa? ¿Cómo te sentís reina del pueblo? Y la verdad es que es un orgullo, una emoción y es un honor tener que representar a nuestro queridísimo pueblo. Y la verdad es que estoy muy emocionada, todavía estoy en un estado de shock porque es algo que no puedo asimilar, no lo asimilo todavía, pero muy orgullosa. Bueno, ¿qué sentiste cuando la locutora te nombró que era reina, la nueva reina? Porque quedaste así. Sí, quedé paralizada. No me lo esperaba, no lo veía venir, pero no, fue una emoción increíble, me encantó. Bueno, una responsabilidad muy importante vos y las chicas que te acompañan, la primera, segunda, Miss y mi elegancia y también, todas, las cuatro, las seis. Exactamente, sí. Bueno, Virginia, felicitaciones y bueno, a representar a Tancacha. Muchas gracias y felices 105 años a Tancacha. El día que Tancacha cumplió los 105 aniversarios, donde hubo muchísimos eventos, arrancamos a la mañana temprano con el acto cívico-militar que se llevó a cabo en Poeta Urgones, esquina avenida San Martín, con las distintas autoridades. Nos visitó la autoridad de la provincia de Córdoba, el encargado, el secretario de Asuntos de las Municipalidades de la provincia de Córdoba, Juan Escoto. Y también estuvo presente la legisladora provincial, la doctora María Laura Labat, el legislador departamental, el arquitecto José Luis Lichi Escarlato y otras, entre otras autoridades. Esto comenzó a las 10 y media de la mañana, con, bueno, el lanzamiento de las banderas, luego las palabras de distintas autoridades y cerramos el acto con el desfile cívico-militar que allí participaron todas las instituciones de nuestra localidad. Un acto emotivo, un acto con mucha sorpresa, en la cual, bueno, estuvimos con la banda del Liceo de la provincia de Córdoba, también nos visitó en estos 105 aniversarios de Tancacha. Un aniversario para Tancacha, para nosotros que estamos trabajando en gobierno, es un día también caro a nuestros sentimientos. Y cuando digo caro a nuestros sentimientos, es sin hacer mención a algún color político. Hoy hace exactamente un mes que falleció una persona que es muy importante para nosotros. Muy importante no solo a los allegados, sino a los que vivimos en la provincia de Córdoba, porque sabemos la entrega que él tuvo por esta provincia y que tenía mucho para darles. En lo particular, en lo personal, me gustó, puedo decirlo, que uno se formó con él desde la juventud y hoy tenía muchos proyectos en común para seguir trabajando. Sí, estoy hablando de nuestro exgobernador, José Manuel de la Sota. Respeto, pido también un aplauso presupuesto para él. Tancacha cumple 105 años. Cada vez que llega esta fecha, es un momento que a uno lo llama a mucha reflexión. A ver cuáles fueron las metas que nos habían propuesto, cuáles fueron los objetivos que alcanzamos, qué es lo que nos falta hacer por nuestra querida Tancacha. Y uno piensa desde su inicio. En aquel momento, bueno, hoy uno piensa, ya el 10 de diciembre vamos a cumplir tres años de haber subido esta intendencia. En esos tres años, yo miro para atrás y veo que cuando uno formó el equipo de uno al que a uno le iba a acompañar, lo buscó por las ganas de trabajar, por las ganas de hacer, sus ideales. Y si algo tuve claro, si ustedes conocen los familiares de cada uno de ellos, nunca los busqué por una ideología política. Porque yo creo que para salir adelante y trabajar todos, la única forma es hacerlo entre todos, como lo haríamos demostrando día a día. En ese momento, éramos una decena el equipo que habíamos comenzado a trabajar. Hoy realmente me enorgullece y me hace sentir bien porque puedo decir que miro hacia mis costados, con cada una de las autoridades que me están acompañando, con cada una de las instituciones, empresas, industrias en las que venimos trabajando, y con cada uno de ustedes se ha venido haciendo un trabajo en conjunto, coordinado, combinado, y que no lo podríamos haber hecho sin la participación de ustedes. Hoy sin lugar de duda puedo decir que tenemos el mejor equipo y que de cientos de personas este equipo. Por eso, muchas gracias por ustedes. ¡Gracias! Siguiendo con los festejos de la localidad de Tancacho, Bueno, el lunes por la tarde se realizó la misa y la tradicional procesión por las calles de nuestra localidad en honor a la patrona de la localidad Santa Teresa de Jesús. Donde, bueno, esto se realizó el lunes a las 5 de la tarde, luego a las 18, la procesión, y a las horas 19, gran vengo a beneficio de la parroquia. Donde participaron también las autoridades, muchísima gente, muchísimos públicos, mucha gente que le lleva y tiene fe en Santa Teresa de Jesús, se dio cita el lunes por la tarde en la misa y procesión. Y para cerrar este cumpleaños número 105 de Tancacho, 1930 se realizó el acto de bomberos voluntarios, también de nuestra localidad, porque también los bomberos cumplió 38 años, justo, ¿no? Que también que Tancacho cumple 105 años. Esta institución tan querida en nuestra localidad como es Bomberos Voluntarios, que, bueno, cumplió 38 años de servicio, 38 años de estando al servicio de la comunidad tancachense. También se realizó el acto con las autoridades, presente la comisión directiva del cuerpo bombero voluntario, los familiares de cada bombero de nuestra localidad, y obviamente, bueno, donde hubo entrega de ascenso, donde hubo entrega de antigüedad, y, por supuesto, cambio de abanderados. Vamos a escuchar a Néstor Gómez, quien es el jefe de Bomberos Voluntarios, cuando se dirigía hacia el público. Escuchamos a Néstor Gómez. Agradecerles por el regalo de su presencia. Para nosotros es muy importante que estén aquí, apoyándonos en esta fecha tan especial, ¿no? Como todos los años lo hacen. Como decía Cristian, estamos pasando en una situación bastante complicada. Somos una institución que no es ajeno a lo que está pasando. Pero la comisión ha hecho su esfuerzo y está dejado muy en claro que las capacitaciones para reforzar nuestros conocimientos siempre van a estar a nuestra disposición. Así estuvo durante todo el año y va a seguir así. Es el compromiso de ellos para nosotros. Así que en ese aspecto les doy tranquilidad, que va a ser así, para tener un cuerpo activo bien formado, como el que queremos. Esta noche van a poder ver que hay muchas antigüedades. Eso quiere decir y denota el compromiso y el sentido de pertenencia que tiene cada miembro de la institución. Han dejado muchos años de su vida. Han invertido mucho tiempo. Tiempo que no se recupera más. El tiempo que le han dedicado acá, a su segunda casa. No lo van a recuperar más, pero ha quedado en su corazón y seguramente están muy felices. Puertas adentro, como decía nuestro presidente, se hacen muchas actividades, se hace mucho trabajo en silencio que no se ve, pero es necesario para poder estar prestos al servicio que nosotros necesitamos dar. Me siento muy orgulloso de ser parte de este Cuerpo Activo. Agradecerles a todos, a todos y a cada uno de mis compañeros. Aquí no hay cargo, somos todos lo mismo. Solamente un cargo es para la representación de una jerarquía y es lo único. Aquí somos todos compañeros, una familia y siempre se los digo. Le pido a Dios que los bendiga, cuide, los cuide mucho. Agradecerles a su familia por estar presente siempre. Eso es muy importante, ese pilar siempre tiene que estar para que nosotros podamos tener cada día más fuerza y sentirnos más orgullosos de lo que hacemos. Nada más, muchas gracias por llegar y estar con nosotros. Mateo, Mateo.